No, boludo, no, 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 para mí, ¿sabés qué flasheó? Que tipo, o sea, estaba el vacío del ascensor y tiró ahí a la mierda y dijo, ya está, total queda en el fondo de todo, jojo, qué gente de mierda, re sucia. Dale, boludo, dale, pero aquí está, ¿pero qué es un estacionamiento, amigacho? Upa, la de limpieza, no, boludo, che, pero está re mal ese ascensor, boludo. Ahí va ella, con su perrito, sube el ascensor, vamos perrito. Uy, no, dejó el perrito afuera, boludo, no, no, la pata del perrito, boludo. Ah, no, no, la correa. Terrible. ¿Y esta? ¿Qué va a hacer, pis? Caca. ¿Cómo? Se sacó. Chim, pará, boludo, se sacó una chabomba ahí, se ve que iba a ver al marido, a alguien, no sé, al toque. ¿Y esta qué onda? Esta se acomoda. Uy, se está recagando esta, boludo, qué bajón, qué asco, loco. No podía más. A ver este. ¿Por qué le pones la patita? Dale, pará, boludo. Se te va a quedar trabada la puerta y no vas a poder salir nunca, amigo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está re loco. Tiene la de Michael, boludo. No va a poder salir, se va a querer matar, boludo. No le abre la puerta ahora. La rompió, boludo. Y sí, se la retrabó, es un giro. Por pelotú. No, o sea, hay que ser, boludo, en la vida este chabón se lleva el premio número uno. Dejate de joder, dale. Uy, ¿están cagando estas? ¿Qué hacen, boludo? ¿No van a hacer pis ahí? Che, pero ¿qué onda, boludo? ¿No van al baño las personas que miran el ascensor? Dicen, che, me pintó el ascensor. Loco hacerlo. Ah, sí, ¿por qué pinta? Dejate de joder, dale. Amigacho, media pila. Sí, cagan y megan en el ascensor, como si nada, como si fuera todo natural, ¿eh? Tranqui, relax, total. Nadie los está filmando, chicos. Relájense, que nadie los está viendo. Niño, en China. Quiere jugar, me parece, con los botoncitos, el nene. No, ¿qué juega, boludo? Ay, nene, te van a agarrar. Estás jugando al límite con la puerta, ahí, querido. ¿Qué hace? ¿Por qué juega con eso? No, boludo, está re loco este pibe. Boludo, lo que hizo. Es un pelotudo, este niño. ¿No le dijeron que no puedo hacer eso? Claro, dice eso mierda a la mano. El paraguas ha hecho mierda. ¿Y el China pidió comida? No, boludo, estaba enojada con alguien en la mina y de golpe le sacó al chino la comida. ¿Qué se robó el alcohol en gel, boludo? ¿Qué se chorió? No, la servilleta se chorió la mina, boludo. Está re loca. La servilleta se chorió la mina, boludo. ¿Qué es la rata de dos patas? No entra. No entra, pues, ascensor, amigo. No entra. Qué asco, lo olió la cabeza. ¿Será el chabón de delivery, boludo? ¿Se está comiendo algo? Piso 9. ¿Qué onda, boludo? ¿Pero qué es el infinito ese departamento, ese edificio? Piso 13, 14, 15. No, me está jodiendo. Lo volví a meter dentro de la bolsa. Es un garca este delivery, boludo. Y lo va a entregar así, son sinvergüenza. Piso 17. Listo, bolsita cerrada. Tranqui, como si nada. No, chica, a partir de este momento, no pido más delivery ni en pedo. No, muy bueno, boludo. Es buenísimo. Es el Tetris, boludo. Es muy bueno, muy bueno. ¿Y este? ¿Esperaste el ascensor de golpe fiesta de boliche? Tipo, unos 80 ahí, tipo... ¿Qué pasó? ¿Todo mal en el ascensor con los muchachos? ¿Alguien se cagó? No, paren. ¿Qué feo que es, boludo? Cuando uno se echa un pedo. Es como cuando estás en una clase. Y de igual que un compañero se tiró ese pedo mañanito. Que más o menos fumigó a toda la escuela. Bueno, en el ascensor pasó lo mismo. ¡Dal! Una persona que vive en el ascensor. ¿Uy, vos se está meando? Ah, no, pensé que estaba meando. ¡No! ¡Es Michael Jackson! ¡Que quiere bailar! Pará. Mientras despega el ascensor. Sabía que tardaba mucho el ascensor. Y dijo, me metí unos pasos. Tírate un qué? Tírate un paso, dijo. ¡Uy, el delivery, boludo! ¿Qué onda el delivery? ¿Se quiere comer una empanadita? Che, le está escupiendo algo el delivery, boludo, en la bolsa. ¿Qué hijo de p***? Uh, se dio cuenta que había cámaras de seguridad, boludo. Arrancamos con este video de... A ver, viste cuando dices, tengo una fantasía, quiero hacer algo en el ascensor. Ahora, ¿qué? No sé, hoy te traigo las mejores cosas captadas por cámaras en el ascensor. Cosas que pasan solamente en el ascensor. Arrancamos con este video porque llegó la dinamita, llegó la diversión. Llegó Rami con toda su emoción. ¿Quién cayó del cielo? Un sonete, es la dinamita que viene a ponerte. Dale, amigas, arranquemos, dale. Subí a la ascensor para ver qué... Buena, pará, pará. ¿Quién sos, boludo? ¿Sos de goma? ¿Y esto? Bueno, parece que estos están a punto de cumplir la fantasía de arriba del ascensor. Ay, lo bajó. Ay, qué sexy boy. Ay, ¿qué le pasó? Por Dios. ¿Qué le puso? ¿La gotita? Sí, qué guacho, boludo. ¿Qué le puso a los números? ¿Dónde? Cuando lo tocaste quedás pegada. Y esta le pintó hacerse la stripper en el ascensor. ¿Qué hace? Boludo, la bailarina de jazz. ¿Qué es? No, no, no. Está re loca la gente. Ah, se sacó la chabomba del culo todo. ¿Qué onda, boludo? ¿Le tiraron algo ahí? ¿El chabón se lo comió? ¿Se le cayó una empanada a alguien? ¡No! ¡Uuuu! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! ¡Ay, monudo! ¡Ay, no! ¡Dios! No, me cago encima. Yo lo subo. ¿Quién es, boludo? ¿Sub cero? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, qué miedo, boludo. Che, re violento, boludo. No da. Por el vino. Gatito al ascensor. Sube el gatito. Baja el gatito. Ah, el gatito anda por todos lados. Ah, qué feo gato. Le falta un ojo. A ver. Cámona oculta. Uuuu. No, boludo. Me muero. No, es muy bueno, pero me cago encima, boludo. Yo estoy ahí y me cagué encima. ¡Ah! No, boludo. A mí se me para... A mí me agarra un infarto directamente. Se me para el corazón mal. No, qué miedo, boludo. El muerto ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Me muero! Te entra el muerto. ¡Ay, no! El cajón del muerto, boludo. ¡Me muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! La cara de la vieja. Están re alejados del cajón ahí. ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Ja, ja, ja! ¡No, boludo! Yo me muero cuando me meto adentro del muerto ahí, boludo. ¡Ay, qué impresión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, pero te puedo agarrar un infarto a esta joda, boludo! ¡No! ¡Pobre mina! ¡No! ¡Boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pobre el tipo, boludo! ¡Pará! ¡Tanta elasticidad tiene! Gente que baila en el ascensor, boludo. Que la mueve, que la agita ahí. ¡Eh, macho! ¡Qué vergüenza cuando te das cuenta que hay una cámara igual, ¿no? ¡Ah, Taran, que sale como si nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Niña en el ascensor! ¡No! ¡Qué hijo de p***, boludo! ¡No la dejó bajar! ¡Se la revancó! ¡No! Subió ahora el ascensor, rodeado de mujeres, ahí. ¿Qué hacen, boludo? ¡No! ¡El dolor que tiene encima! ¡Qué horror! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pobre perrito! ¡No quiere subir al ascensor, boludo! ¡No le gusta! ¡Ay, no! ¡Me mata, boludo! ¿Y la dueña cómo hace? ¡No! ¡Por el perro! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiere, loco! ¡Dejálo! ¡Que vaya por escalera! ¡Che, señora! ¡Se va a llevar alfombro! ¡Se lleva todo! ¿Cómo hace? ¡Qué? ¡Le mira a la ojete! ¡La va a apoyar! ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¡Qué miedo! ¡Tipo! ¡Re acosador! ¡No! ¡Boludo! ¡Lo mato! ¡Se quedó dormido el ascensor! ¡De repente re chaborra! ¡Boludo! ¡Dale! ¡Digo! ¡Quedate re borracha, amigo! ¡Decime la verdad! ¿Y este? ¡Claro! ¡Ay! ¡Pará! ¡Hay piños acá, boludo! ¡Qué onda! ¡Le escupió la cara! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se armó que lo mojó! ¡Oh, qué carajos! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Y una mina acosadora, boludo! ¡Una mina acosadora! ¡El chabón le gusta! ¡Se deja! ¡El flaco nunca dice que no! ¿No? ¡Uh! ¡Le va a chorear todo a la mina! ¡Me parece! ¡Que es tipo una... ¡Gigoló! ¡Oh! ¿Vos no te imaginás? ¿Y vos subiste al ascensor y que te aparezca una mina y te haga eso? ¿Vos te dejarías? No, pará, 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 pará. ¿Vos tenés que verme abajo en la caja del comentario de qué harías vos en un caso así? ¿Tipo la caja trompada? ¿Le decís pará, frená o seguí? ¿Qué onda, amigo? Tenés que suscribirte ahora mismo a este canal. Yo no sé qué estás esperando para suscribirte a este canal. Tenés que agarrar y suscribirte ahora mismo, amiga. Yo quiero llegar a los 3 millones y depende de ti, solamente de ti. ¡Esperan, esperan! ¡Miren, miren, miren! ¿Llega? ¿Qué onda, loco? ¿Se trabó todo? ¡Ay, no! ¡Me agarra claustofobia! ¡No, me muero, boludo! ¿Sabés qué? ¡No, me agarra un ataque, sabés! ¡Nervio de todo! ¡Me agarra un ataque de locura a mí! ¡No, la puta madre! ¿Dónde mierda respiro, no? Igual es grande ese ascensor dentro de todo. ¡Ay, no! ¡Bola, mira! ¡Se va a morir! ¿Con quién habla, boludo? ¡No, boludo! ¡Pobre mina, loco! ¿Qué aprieta? ¡Está retrabada esa ascensor, amigacha! ¡Qué aprieta, boludo! ¡Qué onda! ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios! Boludo, es un montón de tiempo. ¡Qué onda! ¡Que pase algo! ¡A ver, ahí viene a salvarla! ¡Ahí se escucha! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Pobre mina! ¡Casi se muere! Queridos y queridas, espero que les haya gustado este video de cosas captadas en los ascensores. Cosas que pasan ahí adentro y que muy poca gente piensa que lo está viendo, pero hay cámaras en todos lados. Espero que les haya gustado este video, no olviden de suscribirse al canal, dale, dale, suscríbete y de seguirme en mi Instagram personal que es arroba ro dinamita. Dale guacho, seguime en Instagram. Si estás viendo este video, de hecho, vas, subís una historia, me etiquetas y yo le voy a estar dando RT en las historias. Se va la dinamita, se va la diversión, se va Romy con toda su emoción. ¿Quién cayó del cielo? Un sorete. Es la dinamita que viene a ponerte. Tomá, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.